Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y bueno, esto lo estoy realizando desde un lugar muy especial para mí y se trata de Barcelona. Y es que yo en esta ciudad viví por tres años. Tiempo suficiente para ser una experta en optimizar al máximo los presupuestos y en aprenderme algunos trucos que les pueden ser muy útiles cuando se trate de sus viajes. Así que aquí les doy algunos de mis mejores consejos para ahorrar dinero durante su viaje. Y bueno, comienzo con uno de los principales gastos y en el que todos tenemos que terminar pues destinando algo de nuestro presupuesto y es el transporte. Y una excelente forma de ahorrar en Barcelona es no comprar trayecto por trayecto de transporte público sino comprar las tarjetas que te permiten hacer muchos viajes. Hay tarjetas, bueno, para un día completo, para dos, dependiendo. Hay distintos tipos, incluso para el mes completo o el trimestre. Pero bueno, en el caso de viajeros, algo que les recomiendo, sobre todo si están de visita un par de días es que se vayan por estas tarjetas que se llaman T10 que te permiten tener 10 trayectos de viaje en una sola tarjeta. Lo mejor es que terminas pagando prácticamente el 50% del trayecto del viaje. Y es decir, es que cada viaje te sale sobre 2 euros, un poco más de 2 euros. Pero si compro una T10 me saldría saliendo un poco más de 10 euros. Así que como ven, en cada trayecto estoy ahorrando prácticamente la mitad. Además, quieren saber otra gran ventaja de esta, es que la pueden utilizar varios de los que viajen con ustedes. Es decir, no es personal como otras de las tarjetas. Otro tema de ahorro muy importante en Barcelona tiene que ver con la comida. Y es que, bueno, muchos quieren ir directamente al centro, a las famosas ramblas y ahí hacer sus alimentos. Pero la realidad es que esta zona está muy destinada a los turistas, es muy costosa y no se trata de la mejor comida. Para comer definitivamente les aconsejo, sobre todo si vienen de lunes a viernes, buscar los menús que ya vienen completos y que te ofrecen todos tus alimentos los tres tiempos. Pues a veces por 8 euros, 10 euros o bueno incluso 20, pero suelen ser restaurantes de muy buena calidad. Y bueno, ya con esto tienes un precio fijo y no tienes que estar pagando de más. Ahora, para el tema de los snacks, definitivamente aléjense de todos esos kiosquitos que se encuentran cerca de las zonas turísticas. Lo mejor es definitivamente si van a estar comprando chips, dulces, caramelos, cualquier cosita así, botellitas de agua, refrescos, pues que se vayan a los supermercados. Van a encontrar muchos por toda la ciudad y bueno, en estos definitivamente los precios son bastante inferiores. Así que este es un muy buen consejo. Ahora deben de saber que Barcelona es uno de los mejores lugares de Europa y del mundo para salir de fiesta. Así que es algo que no se pueden perder. Pero bueno, aquí les doy un consejo. Muchos lugares están diseñados para pagar entradas bastante costosas. 15, 20 euros hasta 25. Puede ser que les incluya una o dos copas. Aún así el precio suele ser elevado. Por eso aquí mi mejor consejo es definitivamente que busquen el club que les interesa visitar y vean si hay forma de reservar en línea. En algunos casos se hace vía promotores que son unos intermediarios que te ponen en las listas y de esta forma, bueno, te piden que llegues antes de cierta hora y de este modo no tienes que pagar la entrada. O bueno, en otros casos es directamente en el club, haces la reserva y ya con eso pues no tienes que pagar. Y por supuesto que otra forma de aprovechar tu dinero al máximo durante tu visita es hacer todo lo gratis que te ofrece la ciudad. Por ejemplo, el primer domingo de cada mes muchos museos como el Picasso abren sus puertas gratis. Y bueno, depende del museo hay días y horarios que puedes ir encontrando estas posibilidades. Lo mismo ocurre con iglesias y catedrales. Hay algunas que sí tiene costo su entrada, pero en ciertos horarios puedes entrar sin pagar. Así que solo es cuestión de investigar un poquito antes de pagar este dinero, ver si hay posibilidad de que lo veas durante tu visita, pues en otro horario o otra fecha en la que te puedas ahorrar la entrada. Y bueno, como esto gratis hay otras actividades que pueden hacer. La playa pues es pública, por lo tanto no tienen que pagar. No se trata de la mejor playa que hayan visto ni en Europa ni en muchos otros lugares del mundo. Pero bueno, si tienen ganas de por lo menos asolearse un poco, pues sí tienen la posibilidad de hacerlo de forma gratuita. Lo mismo ocurre con los parques, si bien ya el Parque Güell tiene una parte que definitivamente ya esa es de paga y que bueno, como ya les decía, a veces incluso se satura de tantos visitantes que tiene. Todavía conserva unas áreas a los alrededores y un área en la no monumental que se puede visitar sin necesidad de pagar. Y lo mismo ocurre con otros parques bastante bonitos que pueden encontrar por toda la ciudad y que esos no se tienen que pagar. Así que solo se trata de investigar un poquito para que no tengan que terminar gastando de más durante su visita. Porque la realidad es que hay muchas cosas que hacer y muchas formas de optimizar su presupuesto, como ya se los dije en este video. Recuerden que hay mucha más información en mi sitio web que es munducos.com. De hecho ahí tengo una lista con muchas cosas que se pueden hacer gratis en Barcelona. También, bueno, vía mis redes sociales, en mi Facebook e Instagram me pueden encontrar como munducos. Y si tienen alguna duda o comentario la pueden dejar aquí en la sección de comentarios y yo se las voy contestando.